El show menos predecible de la radio de Hispanoamérica. Sin filtro, radio show. Tú lo vas a ver. Bueno, aquí estamos, así somos y así seguimos con la cuenta regresiva Prudencia al Center, 2 de octubre. Vayan al canal de YouTube porque comenzamos con Lida Caballero ayer, que es una dama de caballero, ¿no? Su apellido, ella le hace honor a su apellido porque ella, cuando le digo que es un caballero de dama, es porque cuando hablé con ella y me explicó en qué ha consistido, ya fuera del aire, ustedes podrán, vayan al contenido para que vean los detalles de la producción de este magno evento del Prudencia al Center. Yo quiero recibir mensajes de la gente, los que no consiguieron boletas, llorando, dando gritos. Quiero, necesito eso. Suscríbete y dale like a nuestro contenido en YouTube. A lo Focke TV Show. Yo me imagino, chicas, que ustedes saben que por los años 1800, final de los 1800, principio de, ya finalizando, entrando a los 1900, el consumo y la venta de alcohol era prohibida, prohibida, o sea, totalmente, y entonces surgió un personaje de nombre Al Capone, el cual comenzó a traficar con alcohol. De hecho, desarrolló una mafia en Chicago. El tipo fue muy famoso. Sí. Famoso, o sea, y él logró corromper a todas las autoridades. Y entonces existe una serie interesante, no está en Netflix, está en YouTube. Se llama Los Intocables. Y narra la historia de cómo se desarrolló la mafia del Capone, en qué consistió eso, cómo esos tipos tramaban y preparaban, cómo esos tipos lavaban dinero, cómo esos tipos evadían el fisco, pagar impuestos. Una cosa increíble. Le estoy hablando a principios de los 1900, por ahí. ¿Qué pasa? Que ese término de los intocables, hace días que me dijeron que se ha formado un grupo en esta empresa, que sí tiene unos talentos que son, diga, los intocables. ¿A dónde? Aquí se lo necesita. En a la foca media grama. En esta empresa, por más cancelaciones que ustedes vean que se den, que existe como un top five, como cinco talentos, no se concentren en un solo programa. Y tú estás. Sí. Tú lo lideras. Salud, maestra. No se concentren en un solo programa. Si no, vamos a concentrarnos en la plataforma completa. Ok. ¿Pasarían de cinco o cinco es un número exacto, Denise? Demasiados. Cinco. Claro. Los intocables. Vamos a ver. Yo te puedo decir cuáles son los intocables. Ok, perdón. Para ti. Para mí. Cada programa. Sí, porque ella se le olvida decir para ella. A Denise le encanta hablar por ella, por mí, por todo el mundo. Sí, está bien. Denise, oye una cosa. Para ti, Denise. Es una cosa, en los dos bloques, en los dos bloques te he dicho. Tú me tienes harta, Yolay. Yolay, ¿ella habló por ti? Sí, ella se lo habló por ti. Categóricamente. Yo voy a decir cuáles son los intocables. Tú tienes que decir siempre. Para mí los intocables son estos. De ni no hables por mí. De ni no hables por la chiva. Ya me tiene harta. Esos ojos están haciéndome a cambio de luces. Mi amor, los pobres. Se los están apagándolos. De eso está así. No, yo estoy activa. Tú actúas, tú actúas. Mira ciencia ficción. Para recuperarme. Editora, dejen esta promo para recuperarme. Igual que tú, tenemos Instagram. Síguenos en Sin Filtro Radio Show. Ahí habla de la advertencia. Denise, habla por ti. Denise, cuando usted vaya a dar su opinión, de la de parte suya, siempre diga para mí. No me incluya en tus comentarios. He dicho, paso cerrado. Ok, para mí, para mí. Los intocables del edificio rojo. Ok, por programa, por programa. De aquí. Antes de que tú digas tu listado, acuérdese que, por favor. Sí, por acuerdo, claro. Antes de que tú digas tu listado, yo quiero que tú primero especifique para ti cuáles características deben tener esos que tú consideras intocables. Ok. No, vamos. Voy a empezar por esta cabina. Ajá. Sí. Pero, ¿cómo es aquí? Por ti. No hay problema también. Sí. Voy a decir las características, porque tú sabes por qué yo quiero, porque tú quieres que yo la diga, porque tengo que decir la tuya, ¿verdad? No, 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 no necesariamente. Sí, sí, sí. Sí, trayectoria es lo primero. Ajá. Manejo. Ajá. Líder y buena dirección de equipo, y eso lo tienes tú. Ajá. Aparte del conocimiento. Ajá. Muy buen director de equipo, excelente comunicador. Ojo, el tema de los controles, una estrella. Yo creo que en este país, ninguno, ninguno se te para al lado. Entonces, para mí, tú eres, es verdad. El mejor. Ni al diablo, que lambona. No, yo tengo necesidad, porque yo soy hija de él. Se quedó corta, se quedó corta, se quedó corta. Y sobre todo, la lealtad. Tómate tu tiempo. Ok, lo voy a decir. Sigue, continúa. Ahora, este equipo, fuera de relajo, ¿es mentira? No, 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 no. Ok, entonces. Vuelve a mí, entonces. Otro intencable. Ok, sí, Santiago es el rey de la galaxia que viene siendo, Robert. Rey de las que es él. Solar. El sistema solar. El sistema solar completo. Cállame con otro talento. Otro talento que para mí... O sea, que por más cosas que pasen, no lo cancelarían. Es a eso que me refiero. Sí, claro. Los intocables de este edificio. Que van a salir cuando ellos decidan irse. Vamos a ver. Nabil. Ay, cuidado. ¿Por qué? Es un alma noble. No se mete con nadie. Siempre está tranquilo. Sí, es intocable. Porque es una persona que también sabe compartir en equipo, ha soportado muchísimas cosas, transiciones dentro de todos los sitios que han estado y ha demostrado lealtad. Y nunca hemos escuchado a Nabil involucrado en ninguna situación con nadie. Es la vibra más linda del edificio que tiene Nabil. Es precioso. Le agrego a Nabil que hizo una fila, literal, sentado como está Hillary. En la cabina de Mkaku, que era un espacio muy limitado. Esa cabina está preciosa. Saludos a Junior, a Larimar, DJ Rod, DJ Nano, todos los muchachos allá que tengo que cruzar, hacerles la visita a la cabina máster. Mucho más amplio que esto. Ellos tienen una cabina preciosísima, los amigos de Megamedios, que es nuestra emisora matriz. Pero esa cabina era muy pequeña y el panel creo que estaba integrado como por tres micrófonos. Y Nabil le dijo a Santiago, yo algún día voy a ganarme un espacio ahí. Y ese tipo se sentaba toda la noche así como estaba Hillary. Normal, hizo una fila literal. Míralo ahí. Diablo, lo logré. Yo te lo dije. Lo logré, ese era el plan. Yo te dije, se va a caer. Se caer, se caer. No, la suerte. Busquen otra pista. Llámese a Hillary, consíganse algo. Bueno, pues, Nabil hizo la fila. O sea, Denise, déjalo en dos para pasar con Caro. Excelente. Caro, mencióname esos talentos que tú entiendes que serían intocables. Ramón Tolentino. Ay, muy dura. Ramón Tolentino. Primera que pega. Por trayectoria, por la lealtad que también le ha mostrado a esta empresa, a Santiago. Por, lógicamente, esa iniciativa que ha tenido Ramón Tolentino de defender la ciudadanía, la sociedad, ese trabajo tan bonito que ha venido haciendo, arriesgando su pellejo, incluso arriesgando la seguridad de él, arriesgando la seguridad de su familia. Creo que Ramón Tolentino sería, difícilmente, para no decir imposible, que lo cancelen de esta empresa. Porque es un factor importante. Dame uno, Yulay. Para mí, doctor Nastra. Ay, pero ustedes van bien. Es que ellos tienen una amistad de hace muchos años, iniciaron juntos, y al inicio ellos se peleaban mucho, y como ellos mismos los dos han explicado, entendieron cuál es la posición de cada uno. Y eso, lograron compenetrarse, y más que trabajar juntos, vuelvo y te repito, son muy amigos, tal vez por eso. Ok, Sandra Berrocal, para ti. Mira, tú sabes que, para mí, lo que dijeron mis compañeras. Tú corrobora. Sí. ¿Cuánto van? Y uno que está en el recetado, se llama el doctor. El recetado. El recetado. Es un medicamento, entonces. ¿Está recetado y recetada? Un súper de todo. El recetario. El adiós. El adiós. El adiós. El adiós Guerrero Heredia. Exacto. El doctor Héctor Guerrero Heredia, psiquiatra. Muy duro. Para mí, ellos. Ok, entonces, hasta ahora hemos dicho. Robert Sánchez, Nabil, el doctor. Ramón Tolentino. Ramón Tolentino y... Y Guerrero Heredia. Te escucho, Yarleni. No falta nadie. Ahí está bien. Está buena. La lista está completa. Es que debe falta gente. No falta gente. El listadito que me dieron a mí aquí es un chismajample. No, se equivocaron. No falta gente. No, no. Yulay Piña. Tú eres la que más habla ahora. ¿Tú crees que falta gente en esa lista, Yulay? A sinceridad. Después que tú dices, doctor Nastra no se va, Nabil no se va, Ramón Tolentino, Robert Sánchez. ¿Cómo se llama que en este momento, que me perdone porque lo quiero y lo admiro muchísimo, pero su nombre se me va. ¿El de finanzas con humor? Gilbert. Gilbert. Gilbert es socio, ¿no? También es importante para la empresa. Sí, lo que pasa es que con Gilbert ahí, lo que pasa es que él no entra en calidad de empleado. Él tiene una sociedad con Santiago. Exacto. Ese programa es de él, ese nombre es de él. Él se va cuando él quiere. Exacto. Sí, esa vaina es de él. Exacto. Ok, no se pongan de acuerdo. O sea, que él no entra en esa categoría. Está bien. Yulay, debe existir a alguien más, Yulay. ¿Sabes que yo siento que con Casals también hay mucha consideración? Flexibilidad. Flexibilidad. Yo pienso que sí. Es el momento que amanecan aburrido con Casals. Y mira, que él es muy duro. Muy duro, claro, y demasiado. Es que los talentos que tienen en la lista no solo son talentos que no lo van a despedir, sino que son talentos que si ponen un alto de me quiero ir, se va a hacer una verdadera reunión y se va a mediar para que esos talentos no se vayan. Pero me leo que fuera de ellos. No, es que ya. Yo no tengo una. Había una que era intocable y se fue. Discúlpeme, discúlpeme. Discúlpeme. ¿Ustedes son cuántas? Déjame ver. ¿Cinco mujeres? La representación femenina en esta empresa es vulnerable. O sea, ustedes no pueden mencionar a una mujer intocable. Pero ven acá. Ahora, mis hermanos, ¿de cuál mujer femenina? Dime cuál, de qué programa, dónde. Nuestra jefa. No, porque que ella es jefa. No, pero había una intocable. Que las cosas cambiaron hoy en día, pero había una. Johnny Estrella era intocable aquí también. Aquí se le tenía mucha consideración, mucho respeto. Y mira cómo apagó. Vamos a decir una cosa. Ahora otra cosa. ¿Cómo apagó? ¿Cómo apagó? Siendo parte de lo basal, ¿de por qué se fue de aquí? No, haciendo su trabajo. Y siendo una malagradecida. Sigue. Dime. Haciendo su trabajo. Ella fue intocable. Porque ella se fue. A ella no la sacaron. No la sacaron. Ella todavía estuviera ahí. Ella todavía estuviera ahí si ella no hubiera renunciado. Yo creo que sin lugar a dudas, Gaby de Sangles entra ahí. Es intocable. Ah, no sé. Yo no corroboro contigo. Yo tampoco. Ni yo menos. Y eso, que la amo y la quiero, pero no. Yo la adoro a ella. Mucho la quiero. Pero no entra en la lista de los intocables. Diablo, pero ustedes como mujeres. No entra Robert Sánchez. No puedo ir. Entonces, porque. Venga, que aquí. Es que espérate, 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 espérate. En la lista de los intocables, todos tienen algo en común. Y es que lo que están en la lista que nosotras hicimos, crearon los cimientos de esto es lo que estamos nosotros aquí sentados. Y Gaby realmente llegó cuando esto ya estaba hecho. Con Gaby o sin Gaby, seguirá siendo de difícil. Pero mi amor, ok, tú dices que Gaby, pero entonces, ¿por qué no fue, como tú dices, cuando Honey también era una de las protegidas? Si entraron juntas, porque no fue así. Y Honey si era protegida y ella no era protegida. ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A dónde? Mi amor, Gaby no fue protegida cuando Honey era protegida, o si era protegida, no era? Entonces, ¿por qué ahora sí tiene que serlo? No, 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 no entra. Pero puedo hablar, yo no hablo. Habla, habla. Tú lo que tienes que decir es la lista que tú tienes, pero no nos vas a convencer, porque estamos claras, ¿no? Que yo casi no hablo, a mí no me dejan hablar aquí. Dino la lista que tú tienes. Señores, me han dañado los ojos en ese caruaz. Sí, yo también. No veo bien. Vea, que ahí era verdad, era con hace y vaina y jabón y vaina. No estoy viendo bien. Estoy complicado. Perdón, usaron algún... Jabón, esponja, Melvin le tiró agua a uno en los ojos con la manguera, eso fue un... Eso, mira, ni sé. Pero bueno, vamos a seguir, pero no estoy viendo para que se... Escucho, pero no veo. Perdón, Denny. Y tiene el ojo rojo. Mira, Denny, Denny, usaron algún líquido. Jabón. Había jabón de cuava. Y shampoo. No me llegaste tú, porque yo me imagino que había que agarrar esponja. Yo estoy grabado. Tú, porque mi amor, tú siempre llegas grabado aquí. Y tienes que hacer eso. Llegué. Llegaste a las cinco. Pero llegué. Claro. Eso fue tan fuerte que cuando Melvin se cansó de darle esponjazo a un carro, empezó a darme esponjazo a mí en las canillas mías. A lavarme las piernas. Melvin no le bajas. Rinde, rinde. Explíco lo de Gaby de Sangles. Explícalo. El nivel de disciplina de Gaby es extremadamente incomparable. Sí. Pero una cosa a mí me dice que ella, por ejemplo, ha salido de grabar una película a las cuatro de la mañana y en vez de acostarse o pedirlo libre, viene y se acuerda en un mueble ahí. Y a las siete, menos algo, está sentada en cabina. El nivel de disciplina de la tipa se desdobla demasiado. Y en momentos neurálgicos que tienen que ver con la plataforma, se ha mantenido como un roble y jala para un lado. Y es de las que defiende la plataforma cuando tiene que defenderla. Entonces, yo creo que si existe un talento femenino hoy, intocable, Gaby entra ahí. Para mí. Ah, perdón, que no se compare quizá con un Nastra, por ejemplo, con un Tolentino, que quizá tendrá mayor solidez. Pero si alguna fémina entra, creo que Gaby. Nuestro jefe cometió un error. Tenía que proteger a Gaby y no a Jony. ¿Pero a qué tú te refieres? Claro que sí, porque esa se ha salido. Tú dices que mi amor defiende la plataforma, no se siente avergonzada de donde pertenece. Pertenece, entonces él protegió a quien no debía de proteger. En este caso, él nunca debió de proteger a Jony, porque mira cómo salió. Una mala agradecita. Ahora voy a mencionar otra. Voy a mencionar. ¿Puedo mencionar a alguien más? Para ti, para ti. Para mí. Ah, pero ya va más de cinco. Sí, llevo la... No, porque recuerden, recuerden que yo les dieron, por ejemplo, a Denis iba a ser cinco. Y si hacíamos cinco cada uno, quisíamos coincidir. Exacto. Por eso decidí rotarlo. Existe una persona que para mí es intocable y se llama Ariel Santana. Sí. Olvídense de esa vaina. A veces yo he visto gente en las redes que quiere como compararnos, echarnos a pelear. El formato de Ariel Hacer Radio no es el mío. Son formatos distintos. En estos programas de entretenimiento, Ariel no se me pega al lado. En estos. Pero Ariel es un talento que es realmente intocable en esta empresa. Y es de los activos más importantes que tiene esta plataforma. Para mí, Ariel Santana es de los talentos intocables. Ariel, es probable que este contentcito no lo vean, lo sepa nunca. Tú sabes, cualquier cosita que yo llegue a... Eso no es cierto. Para mí, Ariel es intocable en esta empresa. Para mí es, con todo el respeto, es un talento como todos nosotros. No, 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 Ariel. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Nunca en la vida. ¿Tú sabes? ¿Nunca en la vida? ¿Tú sabes por qué yo no mencioné a Ariel en la lista de los intocables? Porque... ¿Ariel lo va a mencionar? ¿Me puede dar un permiso, ciencia ficción o me va a dejar a ver? ¿Por qué tú no mencionas que ella lo va a mencionar? Sí, pero déjame decirte. No, tú sabes por qué... ¿Por qué no lo mencionó? Tú sabes por qué no mencioné a Ariel... Pero dónde... Habla, habla por encima de ella. No mencioné a Ariel Santana en la lista de los intocables porque yo lo veo como un talento un poco más como autónomo. Tú sabes, como que Ariel siempre... Ay, esto no es radio, ya. Ay, sigue hablando, sigue hablando, sigue hablando, sigue hablando, ciencia ficción. A la que yo sé que no me van a dejar fijar a ti. Ay, 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 ay. No, mi amor, no me van a dejar... Cuidado, tú te equivocas. No, mi amor. No te equivoques. No me van a dejar fijar, no me van a dejar fijar, porque ese no es mi mood, ¿me entiendes? Ahora bien, a donde te ponen a ti, me ponen a mí, créeme que yo la voy a aprender más que tú. Ay, 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 Robert. ¿Y por qué si tú la aprendes más que yo en los contenidos que hicimos ayer, solo salieron cortes míos? Ay, mi amor, porque recuerda que tú tienes que dar de qué hablar para que vaya... No, recuerda que... Haciendo... Recuerda que quien dice lo que te van y ven es a ti, porque yo tengo, mi amor, mi puesto aquí. Te ofende la palabra mi amor. Quien dice lo que jala, lo vivo, es quien sale en lo corte. Tú sales en lo corte cuando haces ridículo ese, cálmate. Mi amor, pero por eso me pagan y tú debes de jugarte la boca antes de hablar. Me la estoy jugando con una república. Señores, pero... ¿Y qué fue? Donde yo... Es que yo no entiendo por qué está el lambón. Ella viene a mencionar a Ariel de poco y tú lo mencionas. ¿Por qué tú sabes por qué lo estás mencionando? ¿Por qué le quito el puesto a Yulay y viene a sentarse aquí como... Ey, 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 ey. Yo vivo para los padres santos, gracias. Robert. Yo no le quité el puesto a Yulay. Lo que pasa es que Yulay me demostró que tiene muchísimo más cerebro que tú. Lo que pasa es que tú ni siquiera... De boca no podemos hablar, que los dios te derretían y tú. No, de la mierda no hablás. Ay, yo no espero. Ay, no. Nos hemos derretido a las dos. Vamos, vamos. Vamos a debatir en base de argumentos. Si no me querías lo físico, borra eso que me desproporcioné. No, en base de argumentos. Cuando Yulay decía, hay talentos que pueden aprovechar más el espacio. La misma Yulay me estaba... Las dos forminas de allá arriba te la envían a ti por eso mismo. No, mi amor. Para que tú te quedaras porque tú eras su favorita. No me la envían a mí. Simplemente quizás no se llevaban con el segmento de Yulay. Y Yulay, que es una mujer inteligente, que una ciudadana es responsable. No como tú, que dice la cosa en un micrófono. Sale por ahí y te olvido de lo que dijiste. Dios mío. Y la asumió en público que no estaba en casa, que no la estaba dando y que no se sentía bien. Y por eso, los espacios no se ceden, pero ella cedió el espacio. Es o no es Yulay. Mira Yulay como se bebe un trago. Es o no es Yulay. Es así, es así. Que me dijiste a mí en privado en un momento. Entiendo que tú puedes aprovechar el espacio. Pero la intención mía no era esta. Es verdad, es verdad. Pero si tú das tanto número, ¿por qué tú no la has dado siempre en los hediondos y tienen que buscar a quién poner? Disculpame. Si tú eres tan dura entonces. Y si tú das tanto número, ¿por qué tienen que buscar a otra persona? Disculpame que la pollina me está tapando la cara. Lo que pasa es que como tú sabrás, hay programas que se forman de panelistas. Y si se nos va uno, pues buscamos otro. Pero no es porque nosotros necesitemos. Porque recuérdate que estamos en el top 6. Entonces. Después que se cayeron. Ay, mi amor. Volvieron a levantarse. Dios mío. ¿Cómo se llamara este bloque? Nos caímos porque teníamos una gente como ella en el equipo. Ustedes están salvos porque tú estás ahí sentada, oíte. Ay, no. No me importa eso. Ay, no, Yaleni. Sí, un locuico. Y no que retire eso. Sí, te está equivocando, Yaleni. No, pero... Y conmigo no te voy a dar view yo a ti. No, ni a ti te sale conmigo, Sandra. No, no, no. Tú tienes que dejar, Sandra, de querer pisotear a la gente. Mi amor, que eres muy lambona. Quieres buscar sonido con todo el mundo. ¿Por qué no lo mencionaste cuando te dieron tu oportunidad? No, no, es que yo no tengo que mencionarlo. Tú lo que tienes es que dejar de faltar y hacerle respeto. Tú tienes que dejar de faltar. Tú no eres invitada aquí. ¿Por qué no lo mencionaste antes? Tú tienes que dejar de faltarle respeto a la gente que en esta empresa tiene más peso que tú. Porque Ariel Santana es un nombre muy grande. Yo no tengo que... Pero que no lo dijiste antes. Siquiera para estar en tu boca. Es tu nombre de recién. Pero ¿por qué no lo defendiste antes de que él lo mencionara? Sin tu razón o tú vas a escuchar que dije que lo veo como un talento un poco más alto. Autónomo. Ay, hombre. Eso no es Ciudadanas responsables. Hay una pensante. Ella dijo que lo veo un poco más autónomo. Más libre. Pero ¿y por qué no lo mencionaste antes? Ah, porque tú eres loca o es que el cambio es que no lo mencionaste antes que te metió el jabón en los oídos que no escuchas. ¿Cómo se va a llamar este bloque? Yulay Tamana de los ojos. Le ponen. ¡Rover! Uy, de verdad. Mira, la gente se cree la movie. Ustedes son los culpables. Oye, la de los números. Yo estoy mal. ¿Ustedes cuáles? No, yo no dije que yo soy la de los números. No, tú eres la de los números. Y quiero que ella salga en toda la portada. Que sea ella solamente. Y en todos los cortes. Y en todos los cortes que sea ella. Que ella lleva sin filtro ayer. Este lío fue. ¿Por qué ella no quiere que yo mencione a Ariel? La intención mía fue buena. ¿Por qué ella no quiere que yo mencione a Ariel? ¿Por qué ella no quiere que yo mencione a Ariel? Te dije, mi amor, cuando te dieron tu oportunidad no lo mencionaste y debiste de mencionarlo. Entonces lo dijiste después que Robert lo mencionó. Si eres tan fanática de él, si lo respeta tanto. No, no soy fanática. Si lo respeta tanto. Lo respeta tanto. Que es algo que tú no conoces ni vas a conocer nunca. Si lo respeta. Cállate, déjame hablar. Porque tú no tienes respeto ni por ti misma. Si lo respeta tanto. Porque cuando no lo tienes tú. ¿Cómo tú dices de esto? Pero cuando no lo tienes tú. ¿Por qué jarro? Cuando no lo tienes tú. Espérate, 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 espérate. Lo voy a tener yo. ¡Riover! Cámbienme esa silla de esa esquina. Cámbienme esa silla. Hacele como un despojo esa silla. Esa silla es problemática. ¿Puedo seguir hablando? Que yo casi no hablo aquí. Es la que más ama a ella, mi amor. Ella no lo va más, ¿no? Eh, yo casi no hablo aquí. ¿Puedo seguir hablando? El bloque se puede llamar las bocas de jarro. Bueno, sí, soporta. ¡Riover! Está doblar. Ok. Mencioné a Ariel y mire el lío que trajo. La defensa hacia Ariel aquí. Que él juro que aquí no queremos saber de él. No, yo lo adoro. Ariel, usted es una estrella. Pero yo no dije nada malo. Qué malo yo dije. Que porque ella no lo mencionó cuando se le dio su turno. Y que simplemente para mí él es un talento como todos nosotros. Eso fue lo que yo dije. Yo no soy una freca. Tú tienes que respetarme. Es una estrella y no es un talento como todos nosotros. Ah, bueno. No, no, no. No lo es. Está por encima de por medio. Mío, gracias. Eh, que me dice que él me adora, que me quiere muchísimo. Mira, papelero. A mí él me quiere mucho, Ariel. Ay, a mí. ¡Riover! Ok, concluyo el bloque, que no sé cómo se llamará. Chandra, ¿cómo es? No, tú le vas a poner, ella es la de los números. Tú tienes que poner, atención mano negra, y poner el título como ella quiera. Hay que preguntarle. Ponle el nombre tuya, Yarlene. Exacto. ¿Cómo tú quieres que se llame? ¿Cómo se debe llamar este bloque? Vamos a ver. Porque yo le voy a poner los cintos cables del edificio rojo. Eso no corre. No, yo quiero que le pongan Yarlene y Barra el piso con boca de su ape. Hashtag Sandra Berroca. ¡Ey! 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 ¡Over! ¡Ey! ¡Ey! Esto, oye, esto no sé a dónde vayas a parar. Esa esquina. Chachi, ¿qué? Wow. Ok. Dios mío. Te amo. ¡Ay, no! ¡Jesús! Puedo concluir este bloque. Porque yo tengo un breve comercial. Con... Ok. Concluye. Ahora voy a mencionar unos héroes anónimos que son más intocables que los supuestos intocables. ¡Ah, señor! Cuidado. Aquí hay un señor que se llama Isidro Señorito, señorito Vamos por esa área Aquí hay un señor que se llama Isidro Señorito Isidro está en el top de los Top de los intocables Y gana más que todos nosotros Tiene dos vehículos y la mujer tres Merecido, merecido No editen esto No editen esto Isidro intocable Hay un señor de nombre Manauri Jorge A unos héroes anónimos Y hay una señorita de nombre Yubelina Cuidado Manonegra también Manonegra le jala su moño Le jala su moño Le jala galleteado Le jala galletas Ha puesto hasta su cara Por la empresa Y la Chepirito Bueno 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 Chepi Chepirito Bueno Ahora que mencionan Manonegra Yo pensé que me hacía Amelia A ponerle el samba de aquí No Fue Gaby Fue Gaby de sangre Es verdad Claro que fue Gaby Por un título ¿Eso pasó? Claro Cuidate mi amor Que yo no te había llevado para esa parte Perdón Perdón Yo resalté que ella es muy disciplinada Si agredió a un personal de aquí entonces Como que no entraría ahí Pero tú no sabes eso No Eso lo sabe mucha gente aquí Todo el mundo Lo sabemos todos nosotros Tú te has confundido Te juro que yo pensé que era Amelia Disciplina Y respeto Es que una persona disciplinada Tiene que tener respeto Escucha querida Dentro de la disciplina está Respetar tu área de trabajo Y nunca agredir a un personal De manera física Sobre todo el personal técnico Disciplina Pero hay personas Que lamentablemente No digo que sea el caso de ella Porque luego no digan que yo tengo algo con Gaby No Hay gente que no respeta La gente que está detrás de cámara Lo ven como inferior a ellos Yulay Porque ella no le dio una galleta a Tolentino O a Casar Yulay Si de repente Esta empresa debe convertir Y agregar otra fémina Y tiene solo dos opciones Para agregarla en la lista de las intocables Que va a subir allá a esa lista Y las dos opciones son Yarlene o Sandra Berroca Yulay Tu voto decide Mi voto ¿Cuál de las dos? ¿Tú crees que entraría? ¿Qué entraría? Mi cédula no vota Escucha que este mardito bloque se tiene que acabar Yulay Si tiene una de las dos Entrar a esa Para que te la juegue Para que la bate Yulay Cada de las dos entra a ese listado Yarlene o Sandra No voto Coño Buen día Sin pestañas te explotan Show menos predecible De la radio de Hispanoamérica Sin filtro Radio Show Tú lo vas a ver